Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a este webinar de hoy miércoles, donde estaremos hablando de una revisión general de mercado. Vamos a repasar las hipótesis que se dieron en el premercado. Quería pedirles una disculpa, pero ayer se fue la luz en mi casa y por eso no pude hacer el webinar en el horario normal. Les cuento que quedó reprogramado para el jueves de la próxima semana. ¿Listo? Entonces, la próxima semana tendremos sesiones de domingo a jueves, ¿vale? Para que lo tengan bien presente. Un saludo por acá para la audiencia de GoToWebinar y también para la gente que se está conectando a Facebook. Buenas noches, ¿cómo están? Por acá, David. ¿Qué más, David? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal todo, David? El mercado está loco, nos dice David. Sí, está súper. Hoy ha estado súper, muy volátil. La verdad que sí. Ya le vamos a pegar una revisada. Para eso le damos el aviso legal y el riesgo. Y recuerden que operar con contratos por diferencia, lo que son CFDs y Forex, es muy expoclativo y alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. La información presentada acá no es una recomendación de inversión ni tampoco es asesoramiento financiero. Bien, dicho esto, pues podemos irnos entonces. Bueno, ¿qué quiero hacer primero antes de dar la revisión general de mercado? Quiero que empecemos a ver. Las hipótesis que planteamos a lo largo de la semana. Una de ellas fue la plata. Entonces, quiero que la veamos. La silver. Si recuerdan, en la sesión de psicología del trading, es decir, la sesión del lunes, hablábamos de que esta cola de techo podía hacer que el activo retrocediera inicialmente hasta el nivel del 19, 18, 128. Efectivamente, rompió ese nivel. ¿Listo? Y pues el activo, bueno, llegó, lo rompió y tiene más fluidez de caída. ¿Listo? Camilo, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ya mucho mejor. Quedarse en casa ayuda muchísimo para la gripa. He tomado muchas cosas, todos los remedios por acá que me recomendaron. Muchas gracias porque me sirvió mucho y muy bien. Buenas noches, Andrés. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Bien, listo. Entonces, la cola de techo, yo les decía, esto se podía ir y se fue. Bueno, ahora, ¿cómo se operó esto? Pues muy sencillo. Vamos a un marco de cuatro horas a revisar. El activo venía siendo velas de rango amplio y en una hora, quiero mostrarles, bueno, tengo la operación por acá en el marco de una hora. Como planteé el Fibonacci, yo no la operé porque yo ya había cumplido mi objetivo semanal. Quiero aclarar eso, yo no hice la operación, pero pues miren cómo se desarrolló de bien. Aquí hizo la formación en B, se activó la operación, estuvo pues un rato ahí como subiendo y bajando y posteriormente pues cae hasta el objetivo que era más o menos el 6 a 1 y pues dio una excelente relación de riesgo-beneficio. Decíamos que podíamos operar ya sea la plata o el oro. En mi caso, yo prefería la plata por la fluidez que tenía. Sin embargo, pues el oro creo que dio un movimiento muy parecido. Entonces, vamos a revisar al oro también para que ustedes se den cuenta que cualquiera de los dos habría sido pues una buena opción. Bueno, la plata cayó mucho más que el oro finalmente. Yo creo que hubiera sido mucho mejor operar la plata porque el oro se ha mantenido un poco más lateral. Por acá nos dice David que los dos eran contra tendencias. Sí, eso es correcto. Hay que aclararlo. Eran operaciones en contra de la tendencia. Bien, ahora sí, vamos entonces al resumen de operaciones. La primera que planteamos, digamos que mi primer artículo de la semana fue para el dólar canadiense. Yo la verdad lo veía muy, pero muy alcista. El activo dio un patrón muy claro en el marco de 15 minutos. Vamos a ver si lo encuentro porque ya han pasado pues varias velas. No me acuerdo en qué parte exacta fue. A ver, sí, me acuerdo que hizo el gap. Ya, ya me acordé. Ya me acordé. Listo. Fue por acá en esta formación en P. Como pueden ver, nosotros tomamos beneficios más o menos y en la zona del 4 a 1, donde yo tomé beneficios, pero posteriormente se siguió yendo. La hipótesis se cumplió excelente. El activo pues efectivamente se fue. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.